¡Halloween! ¡Halloween! Así es en elедиño Y salir volando mins Dat terrible ¡El más raro que estaba castrado! ¡Halloween, Halloween, Halloween! Mientras el acto agarró, ¿de pronto? ¿Qué pasó? Que su... ...amancada en su lado. Mi ciudad te fascinará. Y si te despidas te sorprenderá. ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde vas? Te perdí. Se pisaron en la tierra. Pusándolos por todas las partes. ¿Esto es lo que? ¿Ya hace usted? ¡Aquí! 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 Entonces se oyó un plato. Y fue una gran gran francesa que salió con la barriga estallada. La rana compartió el salto y llevó la barriga a la bruja. ¿Cómo termo la gana? Fue una granona. Lleva tu lluma al trastoa para que yo pueda votar. ¡Ah! A ver, ¿dónde la voz? ¿Sí? ¿Sí? ¡Claro! ¡Eres maestro ya! ¡Adiós, llame de Halloween! ¡Mi ciudad! ¡Te fascinará! ¡Si te despliegas de su prendera! 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 ¡Lloraron veloces, sorprendentes! ¡Lloraron! ¡Y un risco! ¿Y qué pasó? ¡Que se rompió! ¡Solo un perro! ¡Todo sin cajero! ¡De matapola! ¡El perro! ¡La rara! ¡Los tres! ¡Cuál! ¡Lloraron! 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 Estaban tan felices, jugando, y llenando todo a las cestitas, que ¿qué pasó? Que se deshidó de noche. ¡Ay! ¡Que es muy tarde! ¡Venga! ¡Vamos a recoger rápido, rápido! ¡Tenemos que recoger rápido! Y cuando empezaron a recoger, y llegaron aquí, el riento había mirado, la señal de cómo se volvía al castillo de los fantasmas. Y dijeron, ¡ah! ¿Y ahora qué pasa? Si vamos al castillo de los fantasmas, por aquí nos vamos a perder, y por aquí... El Viento Y el viento... Sopló... Y el rayo... ¡Ah! ¡Y el rueno... ¡Oh! ¡Hay que tormentor, hay que tormentor! Y la puerta... ¡Pah! Se abrió... ¡Ah! Y entró... ¡Ooooh! Una cintura y una barriga... ...emm.. La múrria... ¿Y qué hizo la anciana? Estas visitas que me vienen a mí tan raras, pero voy a seguir hilando. Y entonces el búho... Y el viento... Y el rayo... Y el suelo... Y toda la casa temblana. Gracias por ver el video.